bienvenido a nuestro canal les deseo a todos felices días sigue las noticias reales no olvide presionar el botón suscribirse para recibir asistencia si activas las notificaciones puedes ver mis nuevos vídeos ahora comparte mi vídeo con tus seres queridos momentos emotivos en la entrevista de jalil ibrahim jehan jalil tiene una personalidad emocional sabes de sus poemas de tus canciones de su actuación es obvio en todos los sentidos los detalles están llegando en la serie de jalil ya sabes las cosas no van bien para ganar audiencia hay una lucha constante pero no ayuda mucho una vez más con el fin de llamar la atención de la audiencia en forma de pregunta y respuesta el equipo de la serie transmite en vivo pero desafortunadamente en lugar de ganar una audiencia son más sujetos a críticas porque durante la entrevista de jalil la angustia en la que se encuentra reflejado en nosotros en todos los sentidos primero con su compañero nanuka durante la entrevista de 15 minutos ni siquiera hizo contacto visual una vez especialmente incluso cuando miraba a sus compañeros de pie detrás no miró por un momento gestos con las manos respuestas evasivas y porque el locutor fue advertido no hacer preguntas sobre sila ser tratado como si sila nunca hubiera estado en esa serie fue un fiasco en todos los sentidos pero no sé si lo viste hubo una pregunta que conmovió mucho a jalil soy de tu cara del lenguaje corporal me di cuenta de lo triste que estabas la pregunta era hay algún recuerdo que no puedas olvidar durante el rodaje de la serie primero dijo que sí claro que hay muchos parece que no puedo pensar en eso ahora quería cerrar con una respuesta evasiva el locutor insistió entonces diciendo que no voy a responder a esto cerrado el asunto en ese momento como si en todos los sentidos ante tus ojos de tu corazón me sentí completamente pasado sila intentó hacerte vivir esos momentos con imágenes aunque no veas la serie las escenas finales de la entrevista te recomiendo que mires para que sientas jalil emocional estaba muy nerviosa en la última pregunta la parte de tu canción favorita fue el final todo el equipo de la serie en ese momento llamó oficialmente a sila te extraño profundamente canción dijeron juntos imaginar la canción fue escrita para sila jalil dijo esto mismo en el concierto y actores de series de televisión juntos ella canta la canción que extraño profundamente las expresiones faciales de jalil estaba mostrando incluso si trata de esconderse lamento mucho tu situación al mismo tiempo se planteó la pregunta de si la serie terminaría o no una vez más la respuesta evasiva no está clara la respuesta fue dada como suerte qué diremos en nombre de jalil deseamos lo mejor no creo que la serie dure demasiado esperemos que jalil también brille con un proyecto que se mostrará vuelve a la vida únete a un ambiente feliz como sila a estas dos hermosas personas buena suerte mucha felicidad mucho éxito y sobre todo deseo que su amor sea para siempre como se merecen muchas gracias por ver mi vídeo qué piensan ustedes esperando por tus comentarios enviando amor a todos ustedes quédate con amor adiós